Hey, hola que tal, gracias por visitar el canal, esto es Chala TV. Hace varios días subí un video donde la encuestadora Centro Económico del Cibao reiteraba que Luis Abinader ganaría las elecciones en primera vuelta con un 42.9%, frente a Gonzalo Castillo con un 31% y Leonel Fernández con un 18.4%. Ahora, otra encuesta realizada por el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta, IDEAME, asegura que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, encabeza la preferencia del electorado en el nivel nacional con el 47.5%, frente al oficialista Gonzalo Castillo, 31% y el expresidente Leonel Fernández, 18.3%. Como pueden apreciar, tanto la encuesta Centro Económico del Cibao como la del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta, IDEAME, tienen datos muy similares, poniendo a Luis Abinader por encima de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. A raíz de estas encuestas, esta fue la reacción de Gonzalo Castillo cuando le dijeron que las últimas encuestas realizadas en el país favorecen a Luis Abinader. Venga, ¿dónde están ustedes? Bien, 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 un saludo, ¿qué? Contento y alegre. Mire, dos encuestas hoy, IDEAME y ABC Marketing plantean que Luis Abinader está por encima de el 17 y le ubican a usted entre 18 y 20%, ¿cuál es su opinión? ¿Qué dicen sus números? Venga, hombre, yo seré el próximo presidente en mayo del año que viene. ¿Qué dicen sus números? Estamos bien, avanzando. Yo ando recorriendo el país, hasta en cada rincón, conquistando el corazón de los dominicanos y las dominicanas. Yo sé lo que está pasando en las calles. Yo no sé por qué tanto nerviosismo. Disfrutemos la Navidad, que no lo pongan nerviosos. Si tienen tanta confianza en que están ganados, pues está bien que lo disfruten. ¿Es nervioso los opositores? Muy nerviosos. Yo no sé qué es lo que les pasa con el Facebook. Por otro lado, supuestos herederos de la familia Rosario vuelven a manifestarse frente a sucursal bancaria. Tal como lo oyes, decenas de supuestos herederos de la familia Rosario se presentaron este miércoles a la sucursal del banco de reserva de la avenida Churchill a fin de exigir el pago de una alegada herencia que les corresponde. Los manifestantes acudieron con pancartas en mano para demandar unos 13 trillones de euros de una supuesta herencia. ¿Hasta cuándo seguirán con esta estupidez? Los primos y primas ya acampó un poco y ya estamos trabajando. Ya ustedes saben, ahí están viendo las guaguas como están llegando. Y los primos en acción. Vamos a estar en actividad. Ya ustedes ven ahí. Ya. El agua se fue. Ya ustedes saben. El agua se fue. Miren ahí un letrero que dice. Los familia Rosario exigimos el pago. Así que ya ustedes saben, primos y primas, salgan de la guarida. Salgan de la guarida porque ya estamos aquí. Miren, miren, miren cómo vienen todos los primos para acá. Miren cómo vienen todos los primos. Ya tenemos ya más de tres mil primos. Miren allá, allá cómo vienen allá de aquel lado. Ya ustedes saben. La distancia no me deja ver de tantos primos que llega. Así que ya ustedes saben. Miren cómo vienen los primos ahí. Miren la guagua ahí. Miren la guagua allá. Miren la guagua allá. Miren la guagua allá, señores. Una guagua amarilla ahí donde llegó. Me imagino que de allá. Miren cómo están llegando. Miren cómo están llegando. Así que ya ustedes saben. Lenny, te veo aquí. Víctor. Tomás. Esa gente fuerte. Aquí lo queremos ver. Ustedes saben. Cambiando de tema, Cardi B usa una plancha de ropa para alisar su cabello. Y es que Cardi B vive para ella sin importar qué dirán. Para ella es lo mismo publicar un video comiendo paticas de pollo guisadas que planchando su cabello. Pero esta vez lo hizo con un artefacto que no está confeccionado para eso. Aunque utiliza la plancha con una de sus diferentes pelucas, muchos critican el mensaje errado que envía a jóvenes que a lo mejor no entienden que es una broma. Si bien en antiguas épocas las mujeres apoyaban su cabello en una tabla de planchar, ahora el mercado brinda nuevas tecnologías para ello. En los años 70 se solía realizar estas medidas, pero ahora el mercado proporciona opciones tecnológicas y cómodas. Tomen esto como lo que es. Una nota graciosa. No lo asuman tan literal y no lo inventen. No lo asuman tan literal y no lo inventen.